Fórmula 1 2020 está a la vuelta de esquina y la gente de PC estáis de suerte, ya que podéis encontrar las dos ediciones del juego muy rebajadas de precio en Instant Gaming. Tenéis el link en la descripción del vídeo. ¡Hola a todos! Rubén Muscat Forever comentando aquí un nuevo vídeo. Y bueno chicos, aquí os trae un nuevo vídeo de Fórmula 1 2011, quinto capítulo de Toyotonia Vintage. Estamos aquí en el Gran Premio de Corea del Sur, Círcuito de Jungian, creo que se llamaba así, que no me acuerdo ya. Y bueno chicos, pues tras dos buenas actuaciones y obviamente ya sentarnos como el mejor del resto de nuestra categoría, pues poco a poco se va acercando el final de esta temporada 2011, nos quedan cuatro citas para finalizar y tres cuando terminemos esta carrera. Así que bueno, aquí tenemos el correo que os enseñé a final del anterior capítulo de Jungian. Tenemos que acabar en vigésima posición en clasificación, décimo octavo en carrera. Y tendremos un fin de semana completamente seco. Así que bueno, nos tenemos ahí un poco la base de la lluvia, que nos podría ayudar un poco a acercarnos a otras posiciones. Así que bueno, como siempre será intentar estar por delante de todos los rivales directos que tenemos, las tres cuellas más lentas, y seguir pues teniendo unas actitudes lo suficientemente sólidas para luego tener alguna oferta de cara a 2012. Así que bueno chicos, vamos allá con la sesión de clasificación. Aquí hay que tener mucho cuidado, muy bien, pillando interior a tope, y vamos a acabar la vuelta en uno, treinta y nueve, bueno un treinta y nueve tres. Pues para ser la primera vuelta estaba bastante bien, cuidado aquí que nos pasamos, aunque no nos hemos llegado a pasar del todo, hemos hecho la curva casi perfecta. Pues creo que voy a intentar hacer otra más, pero vamos, es una muy buena vuelta ya, al menos para estar en esa décimo novena posición, creo que lo podemos lograr. Ahí estas curvas rápidas, no tengo suficiente confianza, aquí hemos empeorado todo lo que hemos ganado en el primer sector. Que lastima el tráfico, eh, porque iba a una muy buena vuelta, no sé si ya conseguimos mejorar. Vamos a intentarlo. Y lo vamos a mejorar poquito, treinta y nueve, uno. Bueno, pues nos hemos quedado al final con el setenta y nueve, uno, a dos segundos de Barrichello, pero hemos sacado también casi dos segundos a Kovalainen, así que oye, estamos otra vez en terreno de nadie. Lástima que la carga no vaya a ser en mojado, por ejemplo, así que bueno, tampoco es más importante. Seguimos cumpliendo las expectativas del equipo en cuanto al tema de clasificación, y a ver si puede haber un poquito de lío. Lo necesitamos, por cierto, ¿qué hace ese tío con un verte de béisbol? O sea, vamos a ver, espero que no quiera dar a nadie con el bate. Vamos a ver, esperemos que no sea un asesino en serie. No entiendo por qué llevo un bate de béisbol, no entiendo. Pues bueno, pues venga, vamos a la carrera, concentración, chicos, y venga, vamos a por ello. Pues bueno, chicos, aquí estamos preparados ya para la carrera, neumático duro para comenzar y luego neumático blando la vuelta a seis. Veremos a ver si hay alguien que opta dos paradas, e incluso tenemos alguna opción de acabar por delante de alguien. Así que bueno, vamos a ello, chicos, vamos a continuar en esta línea al menos segura. Vamos a ver, Trulli sale con blandos, mi compañero sale con blandos, aunque he visto que los virgins salen con medios. Así que bueno, hay que tener cuidado de esta salida. Vamos a entrar indos al exterior. Y a partir de ahí intentar aguantar la plaza, si conseguimos alguna posición en la salida. Vale, no hemos hecho una mala salida. Ojo, a barriquez le podemos adelantar. Uy, 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 uy. Me tengo que ir hasta un poco fuera. Bueno, bueno, a salida. Vale, buenísima salida, chicos. Estamos en decimocuartos. En el decimotercero. Vamos a ver ahora. Hay que aprovechar esta primera vuelta de ahí y luego a intentar... Uy, 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 uy. Uf. Vale, vale, no le hemos tocado, eh. Uf. Ahí le hemos ido como un elefante de una cacharrería. Pero al menos estamos en punto, estamos décimos. Vamos. Ojo, se va Heifil. Madre mía, aquí como se nota la IA. Madre mía, las deficiencias de la IA, la antigua de Codemasters. La IA antigua de Codemasters. Tremendo. Lo mal que iban en las primeras vueltas Bueno, sobre todo la primera vuelta Uy, ahí, cuidado Rubén Que estás con combustible de carrera Y estás con el duro, compañero No te flipes tanto De momento estamos décimos De momento al menos vamos a estar O al menos quiero estar una vuelta En puntos Y lo voy a intentar aguantar Aunque obviamente vienen coches muchísimo más rápidos Luego ya a partir de ahí iremos bajando posiciones Pero al menos una carrera algo más entendida Como que Japón, por ejemplo Que a partir de la vuelta 2 ya estuvimos sin nadie Uy, ahí Como se nota el duro, eh Se nota el duro, una barbaridad Y a confiar que alguien vaya a dos paradas Fijaos como han caído, eh Es que es imposible, tío Es que no tengo velocidad suficiente Para aguantarles Voy a ver si por el interior Ah, me voy a pasar, me voy a pasar Vale, me lo van a adelantar todos Ahí está Me han adelantado Kobayashi Y su máquina en el proceso De pasar, me tengo a acostumbrarme al neumático Al menos conseguir ese remufito Me puede venir muy bien Tírate Kobayashi, hombre Pues mira, me ha hecho caso Si mantuvieran lucha Todavía habría alguna pequeña opción Porque ellos luego montarán el duro Y yo luego el blando Y conseguimos aguantar Y tenemos un ritmo decente con los duros Tenemos opciones de conseguir un punto Al menos Esta carrera Uy Que madre mía lo que han caído Madre mía lo que han caído los demás chicos Los de nuestro grupo Es que como caen O sea, que llevamos dos vueltas Y ya están como a unos 5 segundos De este grupo Que lo estamos haciendo con el HRT En este Estas carreras Que llevamos Vamos, está siendo espectacular O sea, con las dos primeras Que si es cierto Estuvimos mucho más cerca de ese grupito Luego Súper lejos O sea, hemos tenido un rendimiento espectacular Estamos teniendo un rendimiento espectacular A menos nos mantenemos Y supongo que el duro irá más Irá cada vez mejor Cuanto más El coche esté Fuera de combustible Y ahora a rezar Por eso O sea, a rezar Que alguien vaya a dos O sea, tengo que rezar Pues ojo Que puede haber milagro, eh Porque he visto a alguien que ha parado No O ha sido un poco mi invención Me ha hecho un poco madera Como bien con DRS, tú Me van a sacar las pegatinas Pues si quieres te metes por el Por el exterior Así que lo hacen hasta fácil Fena, 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 fena Nada No, me voy muy largo Tengo que cogerle rebufo Malga el suari Claro, que si perdemos mucho tiempo Ahora no pasa nada Luego con el blando A lo mejor tenemos opciones Pero claro No podemos cometer esos errores Que estamos cometiendo De pasarnos Demasiado de fena Nada Tengo que intentar Tener un ritmo más Sólido Lo bueno es que el torroso Era el coche siguiente Al grupito Así que si conseguimos Mantener en DRS Tendríamos aún Una opción todavía Fico que en curva Por ejemplo Vamos Lo tenemos aquí Y tiene un neumático superior Hay que tener en cuenta eso Que tiene un neumático Ahora mismo Superior al nuestro Y luego yo extendré el duro Y yo luego el blando No sé Aquí el coche Hay que tener mucho cuidado con él No entra nadie Entra Sí, sí Entran Ojo Ojo que tenemos dobles paradas Vale Por primera vez No me he pasado en la primera curva Vamos a tener DRS ¿No? Bueno No pasa nada Voy a poner aquí enriquecido Es necesario Poner enriquecido aquí Para que D-Resta No nos saque las pegatinas Del todo Ahora sí Trazamos la curva Perfectamente Yo no sé Pero yo todavía no pierdo la esperanza Yo lo digo así Todavía no la pierdo del todo La esperanza de conseguir un punto Puede haber algún fallo mecánico Puede haber algún accidente Un trompo Y estamos ahí todavía La batalla Y al que soy No se nos escapa tantísimo Repito también Un poco por neumático Porque con neumático Blando Podríamos rodar Bastante más rápido Yo supongo que con el duro Ellos irían algo más lento Pero sí Estamos apurando Todas las curvas O sea Estamos yendo al máximo Y nos estamos distanciando Un poco de D-Resta Y también D-Resta Se está distanciando Del otro grupo Vamos a ver las paradas Cuando Uepa Vamos a ver las paradas Cuando empiezan Pero vamos Estoy muy sorprendido Con el rendimiento Que estamos dando En esta carrera Estamos hablando De condición normal Estamos hablando De lluvia O un accidente O algo No, no, no Estamos rodando bien Bastante rápidos Vale D-Resta box Supongo que intentar Hacer el undercut Nosotros seguimos 49 Vamos a mejorar Un poco nuestro tiempo Vamos 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 ahí Se están peleando Y eso me está Viendo perfecto Me fijaba Barriquelo Ya cuánto está De diferencia Está casi a 5 segundos Y claro Está su neumático Irá cada vez a menos Y yo me seguiré Manteniendo Está 2,4 Es que tampoco Nos sacan tanto Y lo bueno es eso Que el neumático duro Se mantiene Se mantiene Wehe Y ahí Hay que tener cuidado En esas curvas Vamos a ver Cuando paran Nosotros pagamos El A6 O sea Vamos a ser muy agresivos Con la parada Que no sé Si luego a lo mejor Me tengo que arrepentir En la última vuelta A lo mejor con neumático Si veo que voy bien Voy a aguantar hasta las 7 O sea No me la quiero jugar Tienen mucho desgaste Voy a ver un momento El desgaste De neumáticos Vale Paran todos Uy Hay bastante desgaste Uff Creo que voy a parar Una vuelta más tarde Intenta aguantar Una más con el duro Vale Seguimos aquí Al lado de Petrov ¿Sea suficiente Para el DRS O no? Bueno Pero tenemos rebufo ¿No? Vale Eso es lo que me importa Vamos a ver también Un poco ahora El ritmo De la IA Con el neumático duro Para tener una Aproximación Pero vamos Que se nota Que la IA Va mucho más lento Con este compuesto En las dos rectas Voy a intentar poner El combustible a tope Fijaos Está por tracción Nos ganan Nos ganan Por coche Por carga dinámica Por carga mecánica Pero en cambio Estamos paliándolo muy bien Pues yo creo que sí Voy a entrar una vuelta más tarde La voy a jugar Y hacer la parada Un poquito Más tarde Que el resto Y tener un neumático blando Que llegue perfectamente Hasta el final Que ha habido gente Que aguantó 5 vuelos Con el neumático blando Pero yo sé que Que la IA Vamos Yo tengo claro Que la IA Aguanta mucho mejor El neumático Que yo Y claro También son menos vueltas Que no sé qué hacer Que no me noto mal Uy va No me noto del todo mal Con el neumático Voy a aguantar una más Y a las 7 Si entramos Fijaos 41-0 Es que estamos rodando En tiempo constante Y nos está beneficiando O sea Cuanto más tiempo Estemos en el limpio Ahora Nos va a venir mejor Y sin luchas De por medio Que es lo que hace Perder tiempo a la IA Así que sí Ahora sí Confirmamos Neumático blando A ver cómo vamos Vamos Una vuelta Pero sí Ahora hay que tener Un poco de ojo En estas curvas Fijaos El neumático Ahora está un poquito Tocado Así que No tenemos que Intentar Acercarnos demasiado A los pianos interiores Fijaos Rosberg ¿Dónde está? O sea Rosberg está Bastante lejos Llevas un ritmo Bastante bueno Hombre Es que Es que vamos Tampoco la IA Aquí irá muy bien Pero vamos Estamos haciendo Un rendimiento Increíble Vale Vamos a entrar ahora Y a partir de aquí A ver qué podemos hacer Con el blando Aunque a lo mejor Nos han ganado Bastantes posiciones Y tenemos que Lucharlas ahora Cuando salgamos de box Tus cronos Tus cronos son buenos Estás a la altura De los mejores A ver Se me escapan Pero que tampoco Se me escapan Una absoluta barbaridad Bueno Vamos a box Hay que tener cuidado Con esta andar Que no me la conozco Vale Con si acaso Vale Ya está Esto es automático Vale Van a hacer Sus segundas Paradas Los que quedan Y a ver Donde salimos nosotros Vamos allá Vamos chicos Vamos que nos estamos Jugando puntos ¿Eh? Quiere salir Un décimo O sea Salimos Cerca de lo de Suari Veremos a ver Si será suficiente O no Para intentar Ya casi captura Del piloto español Y no digo Si es el primer punto De la temporada Necesitaría luchas Eso sí Para acercarme Vamos a ver también Que tal va el blando Si, si Tranquilo Se también A ver Suarela con el blando Digo con el duro A ver que tal va Ahora tenemos Los papeles cambiados Necesito Concentración máxima Ahora Siete segundos Mucho Solo una lucha Nos podría venir Como anillo al dedo Pues yo pensaba Pues yo pensaba Que me iban a hacer Un undercut Masivo Y no Hemos conseguido Mantener bien La posición No sé Donde es Donde pierda De ahí a más Lo vamos a comprobar Ahora Que diferencia Las curvas Con el blando Que con el duro Que puedo trazar Las curvas Entonces me resultaba Muy difícil Y ahora va Vamos Fino Por favor Que alguien más Tenga que entrar 90 No 6,9 Hemos recortado Dos décimas Calienta los frenos Pisa bien el pedal En las próximas curvas Vale Tranquilo Estoy en ello Ya están Neumáticos a temperatura Así que supuestamente Tenemos que empezar A rodar ya Al ritmo Más rápido Que podamos Estoy hasta nervioso Y todo Vamos ahí Un poquito Al límite Vale Pero si Bariquero se está acercando Le cortamos Dos décimitas Al Gessuari Pues no Le estamos sacando Terreno Uy Rubén Cuidado ahí No te salgas Demasiado de atrazada Que luego Los neumáticos Van a pique Por favor Una ayuda divina Un abandono Un trompo Me da igual Por favor No hay por qué Que nos vamos a quedar Otra vez a las puertas Vamos a ver el tiempo Que vamos a hacer Con el neumático hablando Hacer un Treinta y Nueve cero Hemos mejorado Nuestra clasificación Ya Pues una ayudita El cielo Por favor Soy Situ una ayudita Vamos 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 La curva La curva La hemos hecho Perfecta Fijaos como Le hemos sacado A Barrichello Bien Bien ahí Sector muy bueno 6,1 Estamos recortando Medio segundo Por vuelta Pero no Va a ser suficiente Vean a mi Pues una ayudita Chicos Por favor No salía de pista Yo que sé Algo Un doblado Que a mi me vendría muy bien Esta condición 5,6 Es que le estamos recortando Una autentica barbaridad De tiempo Y a Barrichello Le sacamos casi 4 segundos Me envía HRT2 Vamos También os permito Que me llame Cheto Ruben En la zona de comentarios Os lo permito Vamos No me sentía Tan competitivo En mucho tiempo 28,6 El hemos sacado Casi un segundo 2,2 Al Gersuari Que lástima Qué lástima Esa última Que podríamos haber remontado Un poquito más En carrera En la salida Podríamos haber Está un pelín más arriba Me pasó Pues no Vale Ya mantengo Lo enriquecido Hay que darlo todo ya Hay que dar Todo lo que tengamos Ya 5,4 Alonso vuelve a ganar Segunda carrera Consecutiva Que gana Piloto español Y me da sensación Que Aguensualis Se va a llevar El último punto Sí Me da sensación Que sí 5,2 Seguimos recortando Pero no va a ser suficiente ¡Ay! Qué lástima Otra vez A ver No hemos estado Tan tan cerca No me duele tantísimo Pero que ya te ocurra Una segunda vez Ya Jode un poquito La verdad Pero bueno Un décimo Es que no podemos hacer más Chicos Vamos Estamos haciendo No sé Milagros Con el HRT 2011 Estoy hasta sudando Y todo chicos Estoy hasta sudando De lo bien Que lo hemos estado haciendo Y 8 posiciones Qué bueno 38,6 Hemos sido 5 décimos Más rápido Que un todo roso Un segundo Más que Williams Hemos sacado por delante Un Mercedes Y de un Lotus Y es que los tiempos De ellos Es que es tremendo 24,9 Nosotros hemos hecho Un 38,6 Que le hemos sacado 6,3 segundos Esto es una locura De verdad Esto es una auténtica Locura Chicos Y aquí tenemos Los resultados de piloto Seguimos en esa Vigensiva posición Vamos a ver Que en el anterior episodio No lo vi Vale 13 puntos de diferencia Entre Vetter y Alonso Y 10 puntos de diferencia Entre Alonso y Weber Todavía sigue habiendo Una punta bastante interesante Por el campeonato Ya solo quedan 3 citas Para finalizar Y nosotros Nos matemos En esa vigésima posición Que es que Con ese puntito Podríamos adelantar A Barrichello En el mundial Con un poquito de fortuna Pero bueno No pasa absolutamente nada Ya obviamente Virgin es imposible De alcanzar Pero vamos Que estamos dando Un rendimiento Superior Estamos teniendo Un rendimiento superlativo Que lastima No haber estado Desde el principio De temporada Podríamos haber conseguido Puntos Esta temporada Pero bueno No importa No importa Supongo que estas actuaciones Obviamente llamarán La atención De otros equipos En el caso En el caso de que HRT No quiera continuar Con nosotros En 2012 Cosa que No comprendería Pero bueno Que hemos superado La lucha Y ya En dos clasificaciones Y en la totalidad De las carreras Y en el juego Tenemos entrevista Se dice que resulta Se dice que resulta muy complicado Adelantar en la Fórmula 1 Pero tú has demostrado Hoy que eso no es verdad Confiabas plenamente En que el coche Te respondería Podrías hacernos Una valoración general De lo que llevamos De temporada ¿Te parece positiva Hasta ahora? Algunos pilotos Hacéis clasificaciones Más que discretas Pero luego echáis El resto En la carrera Vamos a ver La clasificación Estas dos últimas carreras Hemos mejorado Bastante O sea Hemos conseguido Sacarle bastante Diferencia A los siguientes pilotos Pues bueno chicos Vamos a India Siguiente parada En el calendario Ya la antepenúltima carrera De esta temporada 2011 Y seguimos imponiéndonos Aliu Chik Eso es lo importante Seguimos vigésimos Y undécimos Que lástima Esos puntos Del principio De Virgen Que absoluta lástima Pero bueno No importa 5 de fuerza G Máxima Ya se ha dado Un accidente seguro Grandes premios Casi 40 ya Tenemos en este juego Obviamente He hecho algo Fuera de escenas De Formula 2011 Por eso hay tantas carreras Así que bueno Carrera 17 Vamos a ver Si HRT Nos comenta algo De nuestro futuro Y si no Pues bueno Ya veremos Pero vamos Que creo que merecemos Un coche Un poco superior A nuestro rendimiento actual Vamos a ver Tenemos creo que Un correo todavía Sí De la carrera Nueva Delhi Bueno Décimo noveno Y décimo séptimo Estos se fuman algo Pues nada Todo despejado Y ya está Pues vale Pues muy bien Estamos obteniendo Los mejores resultados De HRT Y anda que quieren decir Bueno Al menos queremos contar contigo En 2011 y tal En 2012 Pues bueno No pasa nada Ellos se lo pierden Pues bueno chicos Poco a poco Vamos llegando Al final Poquito a poco Ya solo quedan tres Así que bueno chicos Yo espero que os ha gustado Mucho este vídeo Como si os ha gustado Que le deis un gran gusta Compartidlo por todas Las redes sociales Que podáis Suscribiros al canal Para el próximo vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!